¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos, vamos a bailar! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a bailar! 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 vamos a Saúl Lezana Lezana, promotor del Chapo que viene Rafael E. Ramos Mateo Palopares muchas artistas más aquí me guardan adivinen aquí me guardan adivinen yo no tengo minuto foren eso ella nadie me importa aquí me guardan adivinen aquí me guardan adivinen time las amores yo eso ella nadie me importa Aquí la monstra et没有 Buenas noches 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 Gracias por ver el video.